Y todo esto de por aquí ha quedado sucio, sin recoger. Lo normal es que cuando vayamos a hacer una manipulación, como lo hicimos... Bitcoin se dispara a 28.150 dólares. ¿Qué ha pasado ayer que se ha disparado 2.000 dólares de repente en cuestión de media hora, 45 minutos? ¿Era algo inesperado que Bitcoin alcanzase tarde o temprano los 28.150 dólares? No. La semana pasada decíamos que poco a poco iría alcanzando estas cotas, seguramente con algún tipo de manipulación para devolver esperanza al retail, por tres factores. Lo primero, una ineficiencia de la que luego hablaremos en el gráfico, que había que rellenar. Segundo, por la liquidez, los pools de liquidez que había por encima en gráfico de 7 días en Bitcoin. Y tercero, porque había un order block bastante jugoso que dijimos, actuará como bloque de contención, como muro de contención, porque hay muchísimas órdenes y es una zona muy operada que puede actuar como barrera. Y así ha sido. De hecho, ha manipulado por encima para volver a meterse por debajo y actualmente estamos en 27.500 dólares otra vez. ¿Quiere decir esto que no volveremos a ver los 28.000 dólares en Bitcoin en el corto plazo? Para nada. Lo más normal, y lo dijimos en ese otro vídeo, es hacer un doble techo o un hombro cabeza a hombro o alguna figura de techo y también posiblemente de manipulación para acabar de sacar a los cortos del mercado y devolver la esperanza a los largos, al retail, haciendo que compre a estos precios o por encima. ¿También quiere decir esto que no vamos a volver a ver los 30.000 dólares o 31.000? Evidentemente, una cosa es lo que yo pienso, lo que yo opino, tal como estamos ahora. Y otra cosa es lo que sucede en el mercado. No tenemos bola de cristal. No obstante, esto nos lo esperábamos. ¿Qué es lo que no nos esperábamos? Que fuera ahora. Ahora era el momento de volver a reacumular poco a poco. ¿Pero qué ha pasado ayer? Lo vemos en esta imagen. Greyscale gana la batalla judicial contra la SEC. Un juez federal ha anulado la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, debe negar la oferta de un fondo cotizado en bolsa, ETF básicamente, de Greyscale a través de su fideicomiso de Bitcoin. Pero evidentemente ya está la noticia dada y esto no significa que vaya a haber un ETF de Greyscale de Bitcoin. Quiere decir que un juez ha anulado la decisión de la SEC de su prohibición. ¿Pero qué va a hacer la SEC ahora? ¿Va a cambiar de opinión porque un juez se lo haya dicho? Evidentemente no. Lo revisará otra vez y seguramente ni lo aprobará ni lo suspenderá de nuevo. Lo va a postergar. Probablemente hasta abril del año que viene. O sea que el rumor y la noticia ya están dados. Y mientras, el retail comprando en 28.000 otra vez porque le han vendido que ya nos vamos para arriba. Y la última vez que se habló de ETF en Bitcoin hicimos máximo en 32.000 dólares prácticamente. Y desde ahí para abajo. Así que no os digo nada. Todo esto vamos a verlo en este vídeo. Y como siempre recordad que para operar este tipo de mercados utilizamos Quantfiri que es un broker con cero comisiones y además con mi código de invitación recibirás una recompensa entre 3 y 250 dólares en criptomonedas o fragmentos de acción. Código de invitación Nacho. Y ahora sí, vámonos para el gráfico. Como os decía antes, un juez federal ha anulado la decisión de la SEC de denegar la oferta de un fondo cotizado en bolsa a un ETF de Grayscale de Bitcoin. El 29 de agosto, por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Colombia, el juez Naomi Rao respaldó la posición de Grayscale de que su propuesto ETF de Bitcoin era materialmente similar a los productos de futuros de Bitcoin aprobados por la SEC para su negociación. Pero lo más importante, el asunto regresará a la comisión a la SEC para su revisión. Y le han tocado los cojones a la SEC. Y básicamente lo que va a hacer ahora es postergarlo lo más tarde posible. Lo más posterior en el tiempo, porque lo puede hacer al igual que los demás ETFs, el de BlackRock, Fidelity, etc, etc, etc. Esto ha hecho, y lo dijimos, y teníamos pintado este order block la semana pasada, llevamos con él pintado muchísimo tiempo en gráfico horario. Seguramente, como dice la miniatura de este vídeo, nos da la oportunidad para vender en estos niveles. Razón número uno. En este order block hay una zona muy operada que podría alcanzar estas cotas que sí han actuado perfectamente de muro de contención. Ha llegado hasta aquí y se ha dado la vuelta. De hecho, lo ha manipulado un poco por encima, como estáis viendo, hasta llegar, como dijimos antes, a 28.150, más o menos 28.140 por estos precios. Ha tenido un primer impulso, corrige un poco, y para acabar de sacar a toda la gente, un segundo impulso hasta estas cotas. Otras monedas como Bitcoin Cash han subido mucho más, han subido un 17%, mientras Bitcoin solo ha subido, bueno, solo, quiero decir, comparado con Bitcoin Cash, ha subido un 8,5%. Bitcoin Cash el doble, literalmente. Desde estos puntos, el pescado ya estaba vendido, nos hemos dado la vuelta, hemos bajado el resto de la noche hacia cotas de 27.300, y aquí, como teníamos un mini soporte, un mini retroceso, que se dio a las 5 de la tarde, pues hemos hecho suelo ahí. Ahora parece que estamos haciendo un leve descenso para acabar de restabilizar lo que es la estabilidad en Bitcoin, en la cotización. Estamos retirando ganancias de todo lo que se ha acumulado por estas zonas. Estamos en un periodo de corto plazo de distribución. ¿Quiere decir esto que vamos a hacer así hacia abajo? No, por favor, no. Ya estamos experimentados en este mercado. Lo más probable es que nos mareo otra vez en estos puntos. ¿Por qué decíamos que podría alcanzar estas cotas? Lo decíamos al principio de este vídeo. El order bloqueo era una zona muy cotizada antes del desplome. De hecho, antes del desplome estuvo bastantes horas por estas zonas, por eso dijimos que era bastante probable que si llegaba hasta aquí, pararse aquí. Pero hasta esta zona tenía vía libre. ¿Por qué? Por esta ineficiencia que fue la que se tragó. Porque en 5 minutos teníamos aquí un imbalance, una ineficiencia. Ambos términos significan lo mismo en Smart Money Concept. ¿Qué había que rellenar? Y aparte, ¿qué teníamos más en el corto plazo? Una liquidez acumulada enorme en gráfico de 7 días. Y lo dijimos en ese vídeo, ¿no? Ahora, evidentemente, se han acumulado liquidaciones por encima, en la zona de 28.550. Porque mucha gente, al ver que Bitcoin se paraba en estos puntos, y sobre todo al ver retroceder a Bitcoin, pues se ha puesto en corto. ¿Quiere decir esto que vamos a buscar estas liquidaciones? Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. Cuanto más tiempo pasemos en estos puntos, más liquidaciones habrá cercanos al techo que acaba de hacer en esta zona de por aquí, ¿vale? Pero, ¿dónde está el verdadero pool de liquidez? Que no se limpió por debajo. Y esto es lo que me toca las narices. Porque no se ha limpiado por debajo antes de manipular hacia arriba. Por lo tanto, esto no ha sido un movimiento limpio. Esto no ha sido un movimiento que haya limpiado el mercado hacia abajo. Manipular para luego ir hacia arriba. Por lo tanto, no es un movimiento institucional, ¿de acuerdo? Es un movimiento que ha dejado por aquí muchísima liquidez. Si nos fijamos, tenemos un mínimo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimos crecientes, y todo esto de por aquí ha quedado sucio, sin recoger. Lo normal es que cuando vayamos a hacer una manipulación, como lo hicimos en máximos, es hacer algún tipo de limpieza para luego ya comenzar a bajar, ¿de acuerdo? O cuando vamos a hacer una subida bastante importante en el corto plazo, limpiamos hacia abajo para luego ya mover en sentido contrario. Aquí no hemos visto eso. Hemos visto un deterioro que se ha acelerado por la noticia fundamental, por el FOMO. El retail compra por el FOMO. Lo normal hubiera sido, si esto hubiese sido un movimiento institucional, era limpiar toda esta zona hasta 25.200. Y aparte de limpiar, damos miedo al retail, al minorista, al inversor minorista, para luego expander hacia arriba. Esto es típico de Bitcoin. No ha sido así. Ha sido sucio y ha quedado esto por limpiar. Por lo tanto, creo que hay muchísimas probabilidades, muchas posibilidades de que veamos a Bitcoin a niveles de 25.800 en septiembre mismamente. Evidentemente, la bola de cristal la dejamos en casa. Estamos viendo lo que hay en el gráfico y no vemos nada más, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer un doble techo. Podemos hacer un hombro cabeza a hombro y que la cabeza de esta formación nos lleve a limpiar los 28.500. Podemos hacer muchas cosas, ya que en esta zona hay otro order block muy importante. Por lo tanto, nada nos extrañaría. Pero es que ahora no hay información todavía porque llevamos muy poco tiempo en esta zona, en este punto del gráfico. Si vamos a gráfico diario, que es bastante importante, estamos viendo que después de haber roto la directriz alcista, bajamos mucho y ahora hemos recuperado parte de lo perdido, de la caída. Vamos a trazar a Fibonacci a ver si es que lo que ha corregido desde aquí ha sido un 0.38 de Fibo. Suele coincidir, vamos del máximo al mínimo, hasta aquí. Y efectivamente y justamente lo que ha corregido de este movimiento Bitcoin ha sido el 0.38 de Fibonacci. Ya sabéis lo que significa. No hace falta que os diga que los retrocesos en cripto y sobre todo en la renta variable americana, las acciones, la bolsa, suele ser el 0.38. En trading institucional, divisas y demás, suele ser 0.61 porque los movimientos son más balanceados, van con más lentitud, suele ser con menos amplitud y suelen corregir bastante más. Pero en cripto y en acciones suele ser el 0.38 y es lo que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, también encaja este retroceso después de haber bajado en menos de un mes. Después de haber bajado en un mes, pues tanto de repente en Bitcoin sin apenas ninguna corrección. Por lo tanto, esta corrección es sana. Pero es que es igual que lo que hicimos aquí. O sea, expandemos. En tendencia alcista lo que solemos hacer es una subida muy pronunciada, después corregir. Devolvemos esperanzas, corregimos. Expandimos otra vez, corregimos. Y expandimos otra vez. Y ya, cuando rompemos, pues aquí hará lo contrario. Si es que es lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo. Expandimos, corregimos parte del movimiento. Expandimos, corregimos parte del movimiento. Evidentemente, estos son muy pocos días y seguramente nos marea más por esta zona y seguramente quede más tiempo por esta zona haciendo algún tipo de bandazo, llegando a testear estos puntos para limpiar esta zona, que hay bastantes cortos, como estamos viendo, por en Bitcoin 28.500. Podemos tocar estas zonas o podemos no tocarlas. Lo que está claro es que ya en estos puntos haremos algún tipo de formación de techo, ya sea hoy, dentro de una semana o de dos semanas. Y os dije aquí abajo, no quiero ver comentarios de que ya vendemos todo y nos vamos a los 14.000, a los 20.000. Porque ver comentarios en los vídeos de este tipo es lo que nos lleva a rebotar. Porque el sentimiento de mercado siempre es manipulado sentido contrario. Finalmente es lo que ha ocurrido. ¿Qué estoy pensando ahora? Pues al contrario de los comentarios que me está poniendo la gente con un hate brutal en el vídeo de ayer, que bueno, la mayoría los he ocultado ya, evidentemente, porque es toxicidad pura. Nacho, te has equivocado, no sé qué. Bueno, es que no te ves los vídeos. Pero como digo, lo más importante del día de hoy es que tenemos una liquidez muy acumulada, muchos pools por debajo, ya que no limpiamos esta zona antes de manipular hacia arriba por esta noticia que era la chispa que necesitábamos para hacer este movimiento. Que nosotros pensábamos que iba a ser más lento y más tarde, sí, pero es que no tenemos bola de cristal. No sabemos que Grayscale iba a ganar el juicio o esta apelación, mejor dicho. Ayer, la información privilegiada la dejamos para los insiders, ¿vale? De momento no la tenemos. Por lo tanto, cuidadito con estos puntos de 25.200, 25.500, ¿vale? En el caso de la bolsa del S&P 500, cuidado porque ayer fue un día muy bueno y ha alcanzado cotas previas a la caída, a la ruptura de este punto. Por lo tanto, esto podría resultar un punto de inflexión en el corto plazo. No obstante, ya sabéis que si superan estos niveles, esta zona de por aquí, el riesgo de ir a buscar los máximos anuales otra vez, históricos no, pero anuales sí, es bastante grande. Por lo tanto, veremos. Nosotros contentos, estamos en compañías dividenderas y algunas, pues, de Estados Unidos, así que mejor. Vemos que también ha ayudado ayer a Bitcoin a impulsarse, tanto la noticia de Grayscale como la subida de las bolsas. No obstante, esto no tiene sentido a nivel macro si lo comparamos con la macroeconomía, con los datos macro, porque, primero, Estados Unidos, cada vez con más probabilidades de subir, 3.25 puntos la siguiente reunión de septiembre y, sobre todo, ya es lo más probable en noviembre. Vamos a verlo. Bueno, pues, justo ha cambiado. Hasta hace 10 minutos era lo más probable. Ahora le acaba de adelantar por muy poquito, aunque ya veis que está mucho más arriba que la semana pasada, y acaba de adelantar la probabilidad de quedarnos en estos puntos. ¿Vale? Pero están ahí, ahí. Cuidado que de aquí a noviembre podrían suceder cositas. ¿Vale? Ya lo estáis viendo. Y, mientras tanto, los estadounidenses siguen pagando, ahora sí, más del 50% de lo que perciben en la hipoteca. Por supuesto, en las hipotecas nuevas, las antiguas, las de renta antigua, pues, no se ven afectadas, sobre todo los tipo fijo, pero en las hipotecas nuevas y las hipotecas variables son las que se están viendo afectadas. Las hipotecas nuevas, los préstamos para coches nuevos, los préstamos para estudiar, estudiantiles nuevos. Todos los préstamos, los créditos nuevos son los que están contrayendo este tipo de gráficos. ¿Vale? En el caso de Ethereum, el resto de criptomonedas ha sido lo mismo. Tampoco vamos a perder mucho tiempo aquí. Ha alcanzado cotas que veíamos el 17 de agosto, antes de la caída, y por lo tanto se ha estabilizado en un piso superior, al igual que Bitcoin. ¿Vale? En el caso del DAX, llega a esta zona, que bueno, es la zona de techo más cercana que le queda, cuando hicimos este pullback a la línea rota, y se da la vuelta bastante bruscamente hoy, así que cuidadito, porque podríamos ver una reversión a estos puntos en el corto plazo. En cuanto al DXY, parece que está testeando la línea rota. Esto es el dólar frente a otras divisas, ya lo sabéis, frente al franco suizo, el euro, la albera esterlina, la corona sueca, la corona noruega, etc, etc. Veremos que vaya a ser una manipulación, un bull trap para meterse por debajo, sino oportunidades para comprar y volver a salir hacia arriba, porque el Forex es más estable, digamos, que las criptomonedas y demás, pero bueno, todo puede ser, veremos. Y en cuanto al euro, un comportamiento mucho mejor, que sí que nos puede llevar a pensar que lo del dólar es más una trampa que otra cosa, pero tenemos que esperar, yo no lo creo. Estamos viendo un rebote en la zona en la cual ya rebotó pues hasta tres veces antiguamente esta línea de tendencia, así que de momento bastante buen comportamiento del euro, es el resurgir del gigante y bueno, ya lo veremos, porque cuando más claro se va a ver es seguramente hoy por la tarde, mañana. De momento son las 11 y cuarto de la mañana, madre mía, qué tarde estoy grabando hoy. Y en cuanto al petróleo, buenas noticias para las compañías petroleras, porque ha roto este canal bajista que llevábamos desde principios de agosto, ha roto hacia arriba, primero hizo una manipulación hacia abajo para intentar marear y después ya rompió hacia arriba. Así que claramente y cada vez de forma más evidente, más verosímil, se va a los 88 dólares por Barril, el Brent y el West Texas. Y no te quito más tiempo, si te ha gustado este vídeo, por favor, un poquito más de tiempo de tu parte, suscríbete, dale like y mírate mis tutoriales. Hasta luego chicos.